Los técnicos de la Organización Mundial de Protección de Humedales Ramsar emprenderán un vuelo hacia la zona fronteriza este domingo. Así lo confirmó el Canciller de la República, René Castro, a Extra Noticias. Se confirman, estamos programando las visitas, los técnicos han sido escogidos, los que los van a acompañar. El embajador Manuel Dengo, que está destacado en Ginebra y es experto en estos temas, es su contraparte junto con un equipo del Ministerio de Ambiente y Energía. Ellos van a estar trabajando varios días en el país, van a comenzar a trabajar a partir del 28, pretenden hacer varias visitas, ver los cambios que ya las imágenes de fotografía, de satélite, de otros mecanismos que Costa Rica está utilizando, muestran cambios sustanciales en el uso del suelo, en la cobertura forestal, en la pérdida de humedad. Y ellos son gente experta que trabajará con detenimiento y con esos instrumentos. Dándole seguimiento a este caso, el próximo lunes el Canciller René Castro partirá hacia la ONU, ya que rendirá cuentas sobre este conflicto ante el Consejo de Seguridad. Sobre esta visita Castro detalló. Hemos dicho siempre que todas las opciones están abiertas, incluida la de la ONU. Vamos a dar pasos adicionales en el proceso de información a los cinco miembros permanentes, a los otros países miembros del Consejo, en total son 15. Consideramos oportuno en esta etapa comenzar a distribuirle los documentos que hemos presentado en las demás instancias. Los técnicos de Ramsar permanecerán varios días en nuestro país y antes de partir rendirán un informe y una conferencia de prensa con todos los detalles.